Si estabas buscando John Barbatos Suéteres, mira este video de sus 10 mejores productos. Cuando quieras, solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de John Barbatos. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 2, otro gran producto de John Barbatos. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 3, para ver más maravillosos productos, solo pulsa la señal de la esquina. Número 4, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 5, también por John Barbatos. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, disponible ahora en Amazon. Número 8, este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, un gran producto que deberías tener. Número 7, 2 Gracias por ver el video.